Lo que ya no sabía, güey Cuando nací en cruza Todo viera más claro Fue realmente Un amor A primera vista De mis Tú Eres mi Obsesión Entré con vos pasión No debes Escapar Así vamos A gozar Tu mirada Y a tantas ganas Como flechas Me enamoré Un, dos, tres, cuatro Si tú crees Increto en vivir Mi corazón No hay que vaciar Eres tú La que me vuelve loco Un, dos, tres, cuatro Te quiero Un, dos, tres, cuatro Si tú crees que me Mi ojo Mi ojo Mi ojo Un golpe le Hora Dona Pau 1, 2, 3, 4 Si, por qué Me crezca, baby 1, 2, 3, 4 Si, por qué Me crezca, baby Me ché 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 Gracias.